Con una venganza, pero brutal, un adoquinazo en la cabeza recibió Julián, que es un joven de 15 años, que había discutido con otro compañero. El tema es que Julián está internado en el Hospital Eva Perón de Granadero. Vean ustedes ahora acá las imágenes, porque lo esperó afuera otro compañero, otro chico que viven en el mismo barrio. Lo esperó para vengarse por una discusión adentro de un boliche. Lo espera, miren, van a ver las imágenes, cómo le da el adoquin en la cabeza. Tremendo. Ahí, y aparte, muy cerquita, muy cerquita, este chico Julián está internado. Todo fue ahí fuera del local. Fue con un amigo, fue a comprar facturas para desayunar, sin imaginarse que el otro joven, con el que había tenido una discusión, lo estaba esperando afuera para vengarse y tenerle un adoquin en la cabeza.